¡Pau! Vale, vamos a poner esto Vamos a poner pam pam Objeto clave Y resulta que Esto del otro lado Lo hacemos así Ok, y ahora Ya podemos poner Esto Podemos poner el cráneo de animal Y ya nos vamos, frescos FBI Malditos Vámonos Y sin balas, eh ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No me he pasado! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! Oh, vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale No, pero ya no va a salir en el clip Pero bueno, no importa Ok, al menos sabemos que el auto guardado está aquí, eh Ok, anda, anda caminando Por aquí Por aquí Vamos a necesitar ir a otros cuartos Que están cerrados Pero la neta no me acuerdo cuáles son Ah Eh Perdón, ah ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Adiós! ¡Eso es una... ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Le estaba calculando para poder escaparme justo, justo Pero creo que no se va a poder, mis panas Creo que no se va a poder Y valió madres Porque me acabo de encerrar No hay manera de salir aquí, ¿no? ¡Adiós! ¡Hostia, la madre! ¡Sabiduría! ¡Sabiduría! ¡Ah! ¡Placer! ¡Listo! Ahí está ¡Vámonos! Vale Todo bien, todo bien Fresco, fresco Vamos Hostia, pero es que eso no lo puedo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que tengo la otra llave! ¡Dios! ¡Soy imbécil! ¡Es cierto! ¿Qué? ¡Oh, my God! ¡Que ya había conseguido la otra llave, amigos! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Oh, my God! ¿Es en serio? Por fin has venido a verme Todos lo hacen al final ¡No, no, 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 no! Vale, me voy No, ahí no puedo pasar Vale ¡Pero qué hago, amigo! El techo ¿Where are you? ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Oh, my God! Lo tiré mal, lo tiré mal Un sueño Solo es un sueño No me quieres No No quiero Por ti Yeah GG Jajaja Eso estuvo muy fácil la verdad Era la más fácil de todas Yeah boy Ok amigo Nada mal eh Esto conecta Esta es la puerta que estaba cerrada Y le dije yo No, no Aquí no puedo entrar Fuf La verga Que suenan las cinco campanas Damn bro Tremendo fan art Miren ese tortugón Y la tristeza No Tristeza ya la tenemos ¿Cuál vergas falta entonces? ¿Cómo? Oh my god Yo no sé señora Ni lo asintió No puede ser No puede ser No puede ser No Sorry Sorry Por alguien Como tú Ok Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Oh shit bro Aquí no viene ni de pedo eh Aquí no viene ni de pedo Perga Perga Eso me tiene mal ¿Cómo estás mi pana? Es un placer ver que está bien ¿Qué tal va todo? Mi rastro de Rose Siento mucho oír eso la verdad Bueno podrás seguir su rastro una vez salga de este castillo Tiene todo lo que necesita para el viaje Gracias a su constante patrocinio Constante patrocinio y no he hecho nada eh Ah era para esto Ahí está Not bad eh Laberintos de Norshinstein Algo así Un artesano final del siglo XIX llamado Norshin Norshin Eh Cada laberinto es único Y requiere su bola de metal correspondiente Para poder utilizarlo Falta la furia La furia hermano ¿Pero dónde está? Yo me siento más a salvo aquí eh Aquí puedo pensar tranquilo La furia gente La furia La furia Ay ¿Dónde estará eso? Salón principal Debería decir salón de la furia ¿no? Según yo O sea Técnicamente Todos los salones Tienen su respectivo nombre En plan Alegría Tristeza Eh Placer Que supuestamente me falta en el placer Eh Me volví a encerrar En los aposentos no hay nada En los aposentos no hay nada ¿No tengo medicina? No mames O sea bueno da igual pero Porque Ya guardé pero bueno O sea No tengo Hola La verga La verga La verga La verga Ja 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 Ok vale vale No pasa nada Ajá O ya está Salón principal Comedor Jardín ¿Por dónde bajamos chat? ¿Dónde están las escaleras para poder bajar? Que suenen las cinco campanas What? Ah Yo creo que había que hacer algo acá Bro Pero no sé cómo vale Hay algo en este cuarto Entonces qué hay que hacer Y no sé qué No sé qué es Ah Esas campanas Lo que pasa es que son pequeñitas Hay unas que no se ven Tres Ahí está la cuarta Ahí está Ahí está Uh Let's go baby Esto era lo que faltaba Bueno al menos dimos un tour por el lugar Creo yo Ok pana Oh my god ¿Está por llover o qué pasa? ¿Qué hora es chat? Es tempranísimo Es tempranísimo Llevamos cuatro horas ahorita Le aplicamos la 13-14 Bye baby No puedes contra esa eh Mapa del tesoro What the fuck bro Pero tesoro dónde Rifle F2 No hay espacio disponible en tu inventario Descartar objetos que no necesitas Está bien Espérame Vamos a hacer algo Itsy pitsy Ahí está Uh Baby Tengo cuatro balas eh Y un buen sniper Ok Ok amigo Ok No sé con qué quedarme Si con la dinamita O con el sniper abajo A la madre ¿Qué es eso? Tremendos zorrillos Ah vale Se le ve fresco al pana eh Vale no he peleado Contra esto chat Vale no he peleado contra esto chat Hostia Vale balas de sniper Perro Rifle Maldito A la madre Crick eran más pequeños ¿Qué es esta mierda? Ok 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 amigo ¿Sabes qué? Vamos a hacer Balitas Si tenemos Hagamos balas ¿Qué es eso que suena bro? Ah Hijo de la Concha No inventes Creí que eran murcielaguito No te muevas eh Última advertencia Última advertencia Ok Vale mi pana Vale bro No se cuantos van a seguir saliendo Pero al parecer hay bastantes aquí Vale bro Take it easy Pito Vale no me dejo nada aquí ¿Verdad? Claro que me dejo algo Claro que me dejo algo No se que No se donde Pero si me ando dejando cosas eh Una vista rápida Pues quien sabe donde Pero si he dejado algo Se chingo Vale Aquí está la última La de la furia bro Y aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? Torre de la rabia Ah 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 Pana Eso bebé Y vámonos Igual y me dejo algo eh Fuh Muy bien eh Muy bien Muy bien Este es el elevador Que nos sirve Ah Pero aquí si sirve Vamos a Vamos al mercader ¿Vale? Vamos al mercader Estúpido mortal No vivirás mucho Aunque eches a correr Adios Ay pana ¿Cómo estás? ¿Cómo va el LOL? Guardado Vamos a ver ¿Qué tienes? Vamos a ver Comprar objetos Y tienes Espacio de inventario ¿No? Cuesta 10k No bueno Todavía cabe Todavía cabe No Todo fresco Vamos a ver Pongamos esto Máscara de furia Toma Te enseñaré Lo que pasa Cuando insultas A los ¡Ladie! ¡Esperate! ¿Auxilio? Itzi pitsi Itzi pitsi Oh my god Adios Hasta luego No la vio venir eh Vale Vale, vale, vale ¿Qué es este lugar? Torre de la adoración Aquí me va a salir algo Stop Ah no What the fuck Lo has arruinado todo No 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 bueno Mi navaja No No amigo Se va a transformar Esa es su verdadera Su verdadera forma ¿Qué? ¿Qué? No me lo creo Qué chingados ¿Qué? Debí comprar más balas ¿O me? Debí comprar más balas Nadie me dijo nada ¿Vale? ¿Qué? Hasta la próxima ¿Chill bro? ¿Qué? Sí, quiero salir del inventario No caben las balas Vale Debí comprar el espacio Bueno Son dos balas ¿Quién necesita las dos balas? La verga ¿Qué pedo? Vale Ok Oh my god ¿Por? Oh no Señor Relájese ¿No? Necesito algo Con más cadencia Fum Papá El warzone Me preparó Para esto Hola Miedo Hostia Hasta la próxima No me lo creo Me la meten Oye Oh my god Oh my god Oh no Oh no No Cambio de arma Cambio de arma Devora Deborá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, bro Vale, bro Ok, si le estoy dando al menos ¡Vale! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Oh, no, amigo Oh, no, amigo De estas ya no tengo balas De estas ya no tengo balas Vale, tengo tres balas de... De la escopeta, ¿eh? Y de la otra Bueno, tengo más ¡Vamos! Ese le fallé, ese le fallé Que pedo, aquí yo no puedo hacer nada Pero que no me aguante Adiós, amigo Tímido Muéstrame tu miedo Bro, no le puedo dar desde aquí, ¿ok? Te devoraré hasta los huertos No, no le puedo dar desde aquí ¡Dios! ¡Cuánto aguanta! ¡Malditos seas, Winters! ¡Dios! ¡Dios, Winters! ¡No volverás a ver a Rose! ¡Suponte a tu desgracia! ¡Oh, my God, bro! ¡Qué intenso! ¡Malditos! ¡Qué intenso! ¡Eli es el primero! Creo que debí bajarle volumen Porque neta, ahorita estaba OP todo el audio ¡Ya calla, señora! ¡Ay! No me tocó ni una sola vez ¿Vale? Ni una Ni una No me hizo absolutamente nada Ni un rasguño Aguante el Warzone, papa ¿Qué era esto? Por fin me largo de aquí Frasco sucio Rosa amarilla Ahí, seguimos en esas, ¿eh? Encuentra a Rose Cerremos esto Porque somos personas educadas Ok ¿Qué dejó aquí la tía? Basura Justo lo que quería Ok Oigan, de acá no puedo sacar nada todavía ¿Verdad? Foto de familia Mapa ¿Esto qué es? Frasco sucio Contenedor de cristal Con un blasón ilustrado Por una flor Y una espada Está tan sucio Que no se ve en su interior ¿Se puede romper con el cuchillo? ¡No! No me jodas Con el cuchillo Imposible ¿Qué? ¿Qué? No, bueno No, bueno Estaba más oxidado, bro Que ¿Quién sabe? Tiene como un estúpido El Brian Asaltando pescados, gente ¿Eh? ¿Dónde veníamos? Esa es la madre, ¿no? La madre de Teresa No sé cómo se llamaba Ah, es la abuela Ah, güey ¿Cómo está? Madre Miranda Que se me olvida el nombre Que chingados pasa, abuela Tiene una llave Tiene una llave ¿Dónde la tiene madre Miranda? Llegas tarde O mejor Casi Llegas tarde La niña será sacrificada Vida por vida ¿Qué clase de circo medieval es este? ¿Qué clase de circo medieval es este? ¿Es solo un bebé? Los emblemas de las cuatro líneas de sangre Abrirán el camino que buscas Tiene el logo de Umbrella, bro O sea, es que es muy obvio La huele sabia, gente La huele sabia Es el logo de Umbrella, ¿no? Es ese pinche odio Logo de Umbrella Llave alada Perfect Perfect, perfect Ok, amigo Ok, amigo Pues llave alada, ¿no? Ah, sí, es para esto ¿No hay nada más por acá que pueda ratearme? Creo que no La abuela sabe cosas, amigos Tres balas Y aquí llevo Como cuarenta y tantas No, espérate Llevo treinta y ocho balas No bad La pistola me ha salvado muchísimo, la verdad Pero muchísimo Esto es Foro de las ceremonias Vale Bro, ve esto, hermano ¿Sí? Oigan, esto Mapa del tesoro Fragmento de mapa De un supuesto tesoro Está algo arrugado Este símbolo me suena de algo ¡En serio! Vale Aquí no se puede hacer nada ahorita Yo supongo que algo va a ir acá No sé qué Pero algo va Ah Aquí tocan los hombres, lobo Oye, rata Baja de ahí Peleemos Te reto One by one Perra Listo, bebé No problem Veo una lancha abajo Yo creo que tenemos que ir abajo Obviamente no puedo saltar de aquí Oh, no Timothy Yo soy el pueblo bien muerto, amigo No, me salté algo Bro Tranqui, si hay muchas cosas que ver aquí Ah Llave Interactuar Ah, no Pues no sé Se está poniendo denso, eh Se está poniendo denso Mis panes ¿Qué pasó, bro? Me cae bien este tipo Todo ha sido inútil Seguro Yo diría que ha encontrado algo de valor No sé si lo tiene Pero Vaya Pero si tiene a su hija en sus propias manos ¿Cómo? ¿Qué dices? Mírelo con detenimiento ¿Qué dice? Rosemary Head ¿Cómo? ¿Cómo? Parece que ese frasco contiene su cabeza ¿Cómo? ¿Cómo? No No ¿Qué, qué, qué? Rose está Ni una palabra más Es Es imposible No puede ser La esencia de su hija aún está intacta Su poder es realmente único ¿Quién ¿Quién ha hecho esto? Puede salvarla, ¿sabe? ¿Salvarla? ¿De esto? ¿Estás loco? Hay una casa con una chimenea roja en el lado oeste de la aldea Vaya a ver al hombre que vive allí Después podremos seguir hablando Ve al grano y déjate ya de rodeos No tiene por qué confiar en mí Claro, no Yo no sé qué van a hacer Pero Usted decide Yo no sé qué van a hacer Pero bueno Tiene la razón Después de todo Si me estás mintiendo Te arrepentirás Puto payaso Bro, tranqui O sea, ese main me vende Bienvenido, Ethan Tranquis, tranquis Hay que hacer trueques, ¿no? Le he conseguido nuevas chucherías, señor Wintas Oh, 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 oh Fragmento de cristal Todo vendido, papá Cráneo Pau Pau Pau, 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 pau A ver Torso de cristal Este, este, este vale lo suyo, eh Y este es el de Dimistrescu cristalizada Este vale 25, K 25 El ojo El ojo El ojo a mí me suena que es para algo, chat No sé, para abrir alguna puerta o algo Vale mil pesos ¿Saben? Pero bueno, lo voy a vender Vale Dijo que fuéramos al de la chimenea roja, ¿no? O sea, esta Y de hecho Veo humo salir Ok Cerrado Ok, amigo Este hombre es bien VIP, eh Al parecer Mi pana acá, eh Es muy exclusivo El perro Bastante, bastante Vale, pero entonces como chingados Entro Buenas tardes ¿Hay que dar toda la vuelta? Ojo Ojo Ahorita casi no tengo balas, eh Ni material, amigo La verga Hola Policía Vale Esta puerta ya está abierta Y quitamos esto Se los dije La 300 No No se lo puedo aplicar a los lobos Porque los lobos me muerden Vale Vale, sí No, 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 no A los lobos no les puedo hacer esto A los otros sí Porque estaban bien mensos Pero a estos no Oh, no Brian No puede ser Hostia la madre Vale Vale Está todo destrozado Ahorita Ah, pero en todo caso Ya había estado aquí, ¿verdad? No No Ocupo una Ocupo algo para levantar eso Vale, vale, vale Meta Encontrar algo para levantar Para girar esto, ¿vale? Y hacer espacio Para poder pasar aquí directamente Ok Va a costar un poco más No puede ser Es que es una mentira Estos candados Que pedo Que basura Toma eso Seguridad Debí comprar balas Ya que no tengo Debí comprarlas Pero bueno Es que soy medio tacaño ¿Qué es esto, bro? Mira por la ventana Oh, man 0-4 Vale 2-4-6 Ok 0-4-0-7 Lleva la chingada, amigo Estos Estos Ven acá Ven acá Ven No, no se puede Es que Si te avientan Te avientan Te avientan rápidamente Ok, amigo No, pues GG, papá Yo lo iba a hacer De otra manera Pero no se pudo, ¿vale? Pólvora Yo lo iba a hacer de otra manera Tú no quisiste Ni modo Vale 0-4-0-7 Y Falta un dígito más Mis panas 0-4-0-7-0-8 Vale 0-4 Ahí está Sí, sí va leyendo De derecha a izquierda ¿Cómo? Y acabo de mejorar Mi pistola Acabo de mejorar Mi pistola A esto me refería A esto me refería No sabes en qué momento Te van a dar otra Y va a valer madres Va a valer madres Vaya mala suerte De la mía Soy molesto, ¿eh? What are you, motherfucker? ¡Bow! ¡Bow! Ok Bueno O sea Son varios Son varios No Impossible Bro Come on, man Si la Ay, bro Pero ya muérete Imbécil Come on, man Come on, man Si la había esquivado, ¿eh? Si la había Había bloqueado Había hecho bloqueo Pero no funcionó ¡Bow! Esto va aquí Es la Manivela de gato Esa madre Se puso arriba Se puso arriba Te vas a comer Un escopetazo No estaba, ¿eh? No iba a poder Contra este skill La verdad Wait Si, es uno Es uno, es uno Aguantan uno de estos En la cabeza Y ya está Ah, ¿sí? Cerdo Cerdo No dejó más, ¿no? No No me avisó Facebook Bueno, avisé en YouTube Avisé en Instagram En Discord En Twitter no avisé, ¿vale? Todavía está Vemos lo del Twitter Porque no estoy avisando Pero Avisé en todos lados Hoy sí avisé en todos lados Hoy sí ya no va a ser Mi culpa, mis chavos Hola, madre ¡Bam, baby! Silencioso ¿Qué pedo, mi pana? ¿Cómo andas? Espero que bien Bueno, vamos por las cosas ¿The fuck, hermano? ¿Qué eres tú? No tengo balas ¡Felicidades! Vente Y te espero, ¿eh? Quiero pelear contra esa cosa, gente Chingue su madre 3, 2, 1 3, 2, 1 Para entrar Es que ya no tengo balas Y contra eso no voy a poder ¿Puedo crear uno para escopeta? Bro, ¿pero cuánto aguanta esta cosa? ¡No mames! Se me fue todo lo que tenía Ya no tengo balas de pistola, ¿eh? Eso, eso ya me preocupó Cerrado por dentro ¿Le das al árbol? Creo que no ¿Vieron esa, vieron esa puntería? Tremenda, ¿eh? Socan de ahí ratas Hostia Oigan, ando dando la vuelta, ¿verdad? Para lo de... El men de la chimenea, ¿cierto? ¿Qué hay en este baño? ¡Policía! Eh, o una ganzúa, ¿eh? Ojo No siempre te encuentras una ganzúa en un baño Balitas 18 balas, bebé Hola, buenas ¡Pam! Madalina ¿What? Vale, no sé Me encontré una muñeca, bro A quien corresponda Debido a la larga ausencia de Luthier Voy a guardar la llave de su casa Si la necesitan, ya saben dónde estoy Jardinero De Beneviento Y el jardinero No, pues no sé ¿Dónde vive el jardinero, bro? Es para los pozos Vamos a ver Igual hay varios lugares en los que no he ido Varios Esa puerta está cerrada, ¿no? La de acá está cerrada por el otro lado Si no me equivoco Exactamente, bro Ese lugar está bloqueado ¡Ganzúa! ¡Ojo! Alguien está comiendo, ¿eh? ¡Ay, no! Son estas cosas otra vez Vale Están comiendo Policía, ratas ¡Ah, no es un puerco! ¡Ah! ¡Bestia! ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? Son pollos Son pollitos ¡A la madre! Vale ¡Ah, manivela de pozos! Es obvio Se lo dice acá Una ganzuita ¡A la madre! Espérate ¿Esto estaba así de ensangrentado todo? ¿O me va a salir algo más acá? Es que ya pasamos aquí como tres veces ¿Qué? Vale Tenemos un PC Operación Fecha 2.9.21 Llegamos al sitio Sin rastro de EW A ver Ethan Winter Y Rosa María Winters Nos infiltramos en la aldea En Nos infiltramos en la aldea Encuentros con varias armas biológicas Tenemos pistas de Ethan No sabemos dónde está Rosa Montamos la base en la iglesia Plan de operaciones Registro de laboratorio Análisis de muestra de hongo Infiltración en fábrica Vale, listo Yo no sé Pero bueno Mucha, mucha cosa aquí No se puede ir ni por el techo Ni por otro lado Por eso teníamos la cosa esta ¿No? Falta revisar un pozo Vale Ah, si podía bajar Soy estúpido He perdido mi tiempo Quedé como un tonto Se podía bajar por ahí Ja, ja Toma la gallina Listo Pollito chat Pollito La llave alada Es solo una de las piezas Se necesita tres piezas Para completar la llave Yo tengo una llave ahorita Ah, puede ser una combinación De llaves, ¿no? Vale Tres piezas Ajá, vale Ahí está Es esta Es esta Ya tenía otra Sabía He sacrificado a dos cabras Para madre Miranda La madre Miranda Asando cabrita Vuelve con el duque ¿Vas a ver? Pao, pao Baby Miren, me la voy a terminar Comiendo acá en algún lado Seguro, bro Pero bueno Seguro Eso devuelve con el duque Está ya, ¿no? El don Está por Acá La madre Miranda Se no bien El pozo Vale, voy al pozo Chat Voy por ustedes Más vale que hay algo Muy importante en ese pozo Voy al pozo Por el chat Retuércete, cerda Retuércete, marrana Vale, bro Vale, bro Son los tres Me cagan cuando se juntan Sobre todo porque No veo por las plantas Quieto 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 Where is the pozo? ¡Oh! Cerdo A la madre Pero cuánto aguanta Esa cosa, amigo ¿Qué? Se levantó Del escopetazo ¿Cómo es posible? ¿Cómo? No, no puede ser En serio Qué basura, eh Dinamita Vine al pozo Por dinamita Que sí sirve Pero bueno No, no puede ser